¿Qué ver en Portland? 5 planes estupendos. Portland es una ciudad que lo tiene todo, naturaleza, cultura, gastronomía y diversión. Si estás pensando en visitarla, te proponemos 5 planes estupendos que no te puedes perder. Sigue viendo y descubre qué ver en Portland. Disfruta de sus parques y jardines. Portland es conocida como la ciudad de las rosas y no es para menos. Cuenta con más de 200 parques y jardines donde podrás admirar la belleza de estas flores y de otras especies vegetales. Uno de los más famosos es el Jardín Internacional de Tets de Rosas, donde se cultivan más de 10.000 rosas de 650 variedades diferentes. Otro imprescindible es el Jardín Japonés, considerado uno de los más auténticos fuera de Japón. Y si te gustan los animales, no te pierdas el Zoo de Oregon, donde podrás ver desde elefantes hasta pingüinos. Explora su escena cultural. Portland es una ciudad vibrante y creativa con una gran oferta cultural para todos los gustos. Si te gusta el arte, puedes visitar el Museo de Arte de Portland, que alberga una colección de más de 40.000 obras, desde pinturas hasta esculturas. Si prefieres el teatro, puedes disfrutar de una obra en el centro para las artes escénicas que cuenta con 5 salas donde se presentan espectáculos de todo tipo. Y si eres fan de la música, no te puedes perder el Festival de Música de Portland, que se celebra cada año en julio y agosto y reúne artistas locales e internacionales. Saborea su gastronomía. Portland es un paraíso para los amantes de la buena mesa. Con una gastronomía variada y de calidad, podrás degustar desde los platos típicos de la cocina americana hasta sabores exóticos de otras partes del mundo. Uno de los lugares más populares son los Food Cart, unos puestos ambulantes donde podrás probar desde tacos hasta falafel. También puedes visitar algunos de sus mercados como el Mercado Público de Portland o el Mercado de Granjeros, donde podrás comprar productos frescos y locales. Y si te apetece algo dulce, no te olvides de probar los famosos Donuts de Voodoo Don Good, de formas y sabores originales. Diviértete con sus actividades. Portland es una ciudad que nunca duerme con una gran variedad de actividades para divertirse tanto de día como de noche. Si te gusta el deporte, puedes practicar el senderismo, ciclismo o kayak en alguno de sus parques o ríos. Si prefieres las compras, puedes aprovechar que Portland no tiene impuestos sobre las ventas y visitar sus tiendas y boutiques. Si quieres salir de fiesta, puedes elegir entre sus numerosos bares, pub y discotecas, donde podrás bailar, beber y conocer gente. Descubre sus alrededores. Portland es una ciudad que está rodeada de naturaleza con paisajes espectaculares que merece la pena conocer. A solo una hora en coche podrás llegar al Monte Hood, el pico más alto del estado y un lugar ideal para practicar esquí o snowboard. También puedes visitar la Garganta del río Columbia, un cañón que alberga cascadas impresionantes como la Multnomad Falls. Y si quieres ver el mar, puedes ir a la costa de Oregon, donde podrás disfrutar de playas hermosas y acantilados impresionantes. Como ves, Portland es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Si quieres vivir una experiencia inolvidable, no dudes en planear tu viaje y descubrir qué ver en Portland. Te aseguramos que no te arrepentirás. Recuerda que puedes completar esta información con el enlace del artículo completo que tienes en la descripción del video. Hasta la próxima.